Hola hoy les hablaré sobre una creepypasta japonesa que leí por ahí bueno sin más les cuento el chiste de esta ocasión comencemos cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto la diferencia es que el terremoto ensucia y el volcán lava pues cuenta la leyenda que saori tenía una relación muy tóxica con su marido pero no le importaba a saori ella amaba demasiado a su marido como para dejarlo y así aguantó cinco años hasta que quedó embarazada su marido parecía haber cambiado pero la paz no duró mucho una vez que natsume contrajo deudas y leo un plan para deshacerse de su esposa y de su hijo de cuatro meses y un día ocurrió la tragedia natsume agarró un día a su hijo y lo ahogó con la almohada y saori al ver esto quiso matar a su esposo natsume y comenzaron una pelea pero saori al estar muy delgada no tenía fuerza suficiente para luchar con natsume y aún con todo su esfuerzo saori no pudo hacer nada y natsume en un rápido movimiento le rompió el cuello y desde ese día saori busca venganza de todos aquellos que buscan deshacerse de su familia por ejemplo cuenta la leyenda que ven un hombre de 35 años un día harto de su familia los abandonó para vivir soltero entonces dicen que un día el fantasma de saori en busca de venganza se le apareció a ven primero el fantasma de saori juega durante un tiempo con su víctima se les aparece en los espejos o en las esquinas de las casas para atormentar a sus víctimas esto lo hace para que poco a poco crean que se están volviendo locos además también aparece en sus sueños volviendo los pesadillas terribles y así estuvo aguantando ven durante siete días hasta que el espectro de saori se cansó de jugar con ben y durante la noche le rompió el cuello a ven y así saori va penando en busca de más víctimas ella está condenada a vagar por el mundo por toda la eternidad y fin bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós